Eternity passes away to spendin' with you. ¿En serio están tan calmados? Tranquiles tú, es un trueque clásico. Le doy la lana y nos da a Teddy. ¿Has hecho algo que no termine con violencia, Chao? Soy un criminal internacional, siempre concluí así. A mi esposa sí la conocí. ¿Tienes esposa? Sí, llevamos 15 años. ¿Crees que Chao no puede ligarse viejas? No, está bien. Ya llegamos. Bienvenidos al Club de la Torre. Bla, 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 ches locas. Quítense, llegó papá. Hola, Kingsley. Vaya, vaya. Uy, qué buen corte de pelo traes. Oye, ¿te metiste al gym? Así es, hermano, qué bueno que lo notaste, Chao. Hola, siéntense.